¿Qué es la palabra virus? Probablemente nunca, como hasta estos días, habíamos oído tantas veces la palabra virus bien exenta, ella sola, o bien integrada en esa palabra compuesta que tanto nos está complicando la vida, que es la palabra coronavirus. La palabra virus es una palabra muy antigua, es una palabra, de hecho, latina, como su terminación us prácticamente refleja, y que del latín ha pasado a prácticamente todas las lenguas de cultura. ¿Qué designaba en latín la palabra virus? Bueno, designaba una secreción venenosa, ponzoñosa, que tenían las heridas, una emanación o una segregación infecciosa de las heridas. Naturalmente, no voy a entrar aquí en cuestiones de historia de la medicina, sino únicamente para llegar a lo que nos interesa, y es al hecho de que la medicina y la microbiología del siglo XX llegaron a establecer con claridad la diferencia entre las bacterias y los virus. Y, como sabemos, uno de los descubrimientos más importantes de la medicina en el siglo XX, que fue el de la penicilina y luego otros antibióticos, trajo como consecuencia el hecho de que los antibióticos atacaban a las bacterias, pero no atacaban, desgraciadamente, ni atacan a los virus. Ya digo, no pretendía aquí hablar de medicina para lo que en absoluto estoy capacitado, sino que me interesa que nos fijemos en cómo las palabras y también las palabras de la medicina tienen un gran rendimiento por vía metafórica, la utilización figurada o metafórica que hacemos de las palabras y también de los conceptos de la medicina. Pensemos, por ejemplo, en la palabra fiebre. La palabra fiebre nos puede llevar a hablar de la fiebre amorosa o nos puede llevar a hablar de una actividad febril. La palabra cáncer también se utiliza en un sentido figurado o metafórico, cuando decimos, por ejemplo, que la droga es un cáncer social, un cáncer de la sociedad. Pues bien, hoy día el significado metafórico, sin duda, más conocido y más extendido de la palabra virus es el que ha adquirido en la informática. De hecho, todos lo conocemos, porque aunque no todos sabemos, muchos no sabemos una palabra de medicina, pues más o menos todos sí que manejamos un ordenador y sabemos lo que es un virus informático. El excelente diccionario inglés de Oxford recoge ya una acepción, esa acepción que tiene en informática la palabra inglesa virus, la documenta ya en 1972, o sea, en fecha muy temprana para lo que ha sido el desarrollo de la informática y de los computadores. En español, el diccionario del español actual de Manuel Seco documenta esta acepción de virus en informática más tarde. Lo documenta en una fecha que aún así nos puede parecer relativamente temprana, que es 1988. Y después, naturalmente, llegamos ya al momento en que la academia, el diccionario de la academia, recoge esa acepción. Eso ocurre en la penúltima edición en papel del diccionario de la academia, en la edición de 2001. Y se define ahí virus de la siguiente manera. Además, naturalmente, de la definición, digamos, médica, se incluye esta otra definición que atañe a la informática. Programa introducido subrepticiamente en la memoria de un ordenador que, al activarse, destruye total o parcialmente la información almacenada. Bien. Fijémonos ahora en las derivaciones léxicas que ha tenido este nuevo significado de la palabra virus. Tenemos dos adjetivos para designar, para referirnos a lo perteneciente o relativo a los virus. Uno es el adjetivo vírico y el otro es el adjetivo viral. Y enseguida nos damos cuenta de que se han especializado claramente. Vírico se mantiene dentro del ámbito de la medicina. Podemos hablar de una infección vírica. Y, en cambio, viral se utiliza más bien, aunque inicialmente era un sinónimo exacto de vírico, viral se ha especializado para ser utilizado en contextos que no son contextos médicos. Ese significado nuevo de viral al que me estoy refiriendo todavía no lo recogió el diccionario de la Academia en su última edición en papel que apareció en el año 2014, pero sí se encuentra ya en el diccionario electrónico que se puede consultar en línea en la página web de la Academia. Y dice así, viral, dicho de un mensaje o de un contenido que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de Internet. Es decir, que aquí tenemos un significado que no es exactamente informático, aunque la informática, desde luego, contribuye necesariamente a que este significado exista, sino que, como puede verse, en él aparecen unos rasgos semánticos muy característicos que son, en primer lugar, la rapidez. Algo que se reproduce o que se transmite de manera viral es que se produce con gran rapidez. Y otra novedad, naturalmente, es a través de las redes sociales. Es decir, que hasta que no han existido las redes sociales, no ha aparecido este significado figurado de la palabra viral. Y, finalmente, tenemos otra novedad léxica, que es el verbo viralizar. Viralizar surge precisamente a partir de este valor figurado o metafórico de viral. Hacerse viral en las redes sociales. Hacerse viral a través de esos procedimientos de difusión en el soporte electrónico que propicia Internet. El verbo viralizar también ha entrado ya en el diccionario de la Academia, pero no entró, no llegó a entrar en la edición en papel, la última edición en papel de 2014, sí en la edición electrónica posterior. Y supongo que también en otras lenguas, aunque no encuentro un verbo que supongo que sería to viralize, no lo encuentro ni en el diccionario de Oxford ni en el diccionario del inglés norteamericano de Western. En concreto, el diccionario de Oxford recoge la expresión to go viral, es decir, hacerse viral. Y no recogen un verbo to viralize, aunque sí que he encontrado en Internet algún ejemplo, no muchos, pero sí que he encontrado algún ejemplo de este empleo de un verbo derivado a partir del adjetivo viral. En fin, el caso es que, como vemos, la lengua siempre es un espejo de lo que nos está ocurriendo. Como se sabe, todos los años, a final del año, en el mes de diciembre, hay algunas entidades, también la academia, que eligen lo que se llama la palabra del año o algunas de las palabras del año. Pues bien, es evidente que este año 2020 hay algunas palabras que son candidatas muy bien situadas para tener ese, digamos, dudoso honor de ser las palabras del año. Una de ellas es coronavirus, desde luego, otra es confinamiento, otra es teletrabajo y teletrabajar. Muchas gracias.